La satisfacción está un poco más libre, por lo menos por poder hacerlo mandado y no contagiar a nadie. Me siento un poco protegida, porque yo soy la que salgo a hacer las compras una vez a la semana. Estoy muy contenta y alegre por haberme vacunado, tenía un poquito de miedo, pero bueno, veo que acá está todo tan lindo, digamos la atención, la organización que tienen, que es muy satisfactoria. Así que el que pueda venir a vacunarse y el que tiene turno, que venga, que lo haga, porque vamos a estar bien todos. Gracias. 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 Gracias.